Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal de Filosofo Internacional 2.0 y vamos a hablar de lo que está pasando en los Estados Unidos Acabo de encontrar un artículo muy interesante titulado ¿Quién ganó las elecciones en Estados Unidos? Ese artículo fue publicado el 5 de noviembre de 2020 en el portal Primer Informe Muy interesante, fue escrito por Michael Charles Master y dice lo siguiente, no importa quién ganó, Estados Unidos se volvió menos grande Comienza el escrito de la siguiente manera ¿Viste los resultados de las elecciones el martes por la noche? ¿Te quedaste despierto toda la noche? Aproximadamente a la medianoche en la costa este Trump lideró en todos los estados del campo de batalla por amplios márgenes Las probabilidades de apuestas eran más del 75% para que Trump ganara Luego, por alguna razón inexplicable Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Nevada, entre otros dejaron de contar los votos simultáneamente Al unísono todos hicieron una pausa Escuche, alrededor de la 1 de la mañana ninguno de esos estados siguió contando votos adicionales durante las próximas 3 horas La pregunta que surge es ¿Qué hicieron dentro de esas 3 horas? ¿Qué pasó? ¿Por qué 3 horas de silencio? El analista Michael Charles dice lo siguiente Permítame señalar un par de cosas Uno Todos estos 5 estados actualmente tienen gobernadores demócratas Curioso, ¿verdad? Por lo tanto ellos dominan las plataformas de conteo o tienen control sobre el poder electoral en estos momentos porque son los gobernadores del estado Segundo, de repente, durante el cierre de 3 horas en la oscuridad de la noche cuando la mayoría de la gente dormía todos esos estados encontraron suficientes votos para que Biden atrapara a Trump 5 por 5 A medianoche en Michigan Trump se adelantó en un 5%, 400.000 votos con el 80% de los votos ya contados Cuando se contó el siguiente 10% de los votos aproximadamente 400.000 del condado de Wayne en Detroit de repente Biden atrapó a Trump con el 90% de los votos Biden representó el 5% con el 10% del voto total Eso significa que todos los votos cerca del 100% de Wayne todos fueron para Biden Eso también significa que prácticamente todos los votantes registrados votaron en el condado de Wayne ¿Alguien cree que algo de esto sea posible? Lo mismo pasó en Madison Wisconsin, Relight, New City en La Vegas en Nevada ¿Ustedes creen que eso es normal? ¿Ustedes creen que esto es normal? ¿En serio? ¿Que en Carolina del Norte también esté pasando lo mismo? ¿Y podría estar sucediendo en Filadelfia para el mismo viernes? ¿Podría estar sucediendo en Pensilvania? ¿Entonces por qué todas estas ciudades baluartes, demócratas hicieron una pausa para informar sus votos? ¿Y a todos les parece normal? Tercero Ninguno de los expertos cuestionó por qué se cerró el conteo de votos en todos estos estados de manera simultánea ni uno ni siquiera en Fox nadie cuestionó como casi todos los votos recién contados en esos estados de campo de batalla fueron para Biden solo Newsmax señaló la coincidencia de que fueran estos cinco estados con gobernadores demócratas con Trump adelante antes de las pausas ¿Ah? Cuarto detalle Wisconsin ahora informa que hay 3 millones 239 mil 920 para el momento del análisis de votos emitidos escuche cuando solo existen 3 millones 129 mil votantes registrados 3 millones 129 mil votantes registrados ¿Ah? 3 millones 129 mil votantes registrados y votaron 3 millones 239 mil 920 en Wisconsin 110 mil 920 votos por encima de los que están registrados en Wisconsin más personas votaron de las que realmente se inscribieron cuando se consultó la sección demócrata del estado dice que hay 3.6 millones de votantes 3 millones 600 mil votantes de registros con registro tardío es decir fueron registrados a última hora incluso si hay 3 millones 600 mil votantes registrados eso significa que el 90% de ellos votó cuando el promedio del 55 al 60% en los Estados Unidos como como fueron casi todos los votos de Madison por Biden casi el 100% de los votantes registrados no solo los votos ocurrió la recolección de votos ¿Qué tal en esos otros estados en pugna? ¿No les parece raro de verdad? ¿Ah? que de la noche a la mañana a última hora entre la una de la mañana en adelante hayan votado más de 110 mil personas en Wisconsin ¿Se acuerda que yo les hablé de los medios de comunicación? Bueno veamos el quinto argumento CNN Fox NBC ABC CBS se negaron a convocar las elecciones en Texas y Florida hasta que se contaran casi todos los votos sin embargo Fox otorgó a Arizona solo 30 minutos después de que cerraron las urnas con menos del 50% de los votos Arizona tenía un millón de votos pendientes en el condado republicano de Maricopa con Biden por delante en el estado por tan solo 100 mil votos cuando se le otorgó de una vez a Arizona el triunfo por Biden escuche cuando solo tenía 100 mil votos a su favor y faltaba un millón por contar y Fox lanza a Arizona y los demás lo lanzaron respectivamente cuando faltaban un millón de votos por contar usted cree entonces que el cartel de los medios de comunicación estuvo trabajando duro para demonizar a Donald Trump durante estos últimos cuatro años con el 94% de informes negativos en contra de Trump esa noche estaba en pleno apogeo proteger a los gobernadores demócratas en los estados de pugna y por eso es que están buscando la manera para que no se dé el juicio que se necesita para poner orden pero señores la verdad siempre sale a la luz y ha salido ahora piensa en esto por un momento resistir por los demócratas desde el primer día que Trump fue electo sin transición pacífica de poder juicio político tres años de acusaciones falsas contra el presidente Trump su supuesta colusión con Rusia para afectar las elecciones del 2016 Mueller Comey Kappler Brennan con las solicitudes del FISA el steel dossier pagado por Hillary Clinton los 22 agentes del FBI perdieron su trabajo por espiar a Trump disturbios saqueo violencia encuestas continuas que demostraban estar equivocadas 400 mil millones de dólares que donó Soros y Bloomberg para Biden 400 mil millones de dólares Wall Street 4 a 1 donaciones a favor de Biden falta de cobertura sobre las relaciones de los Biden con China Rusia Ucrania Burisma luego la llegada del vicino el vicino durante todo el día por los medios de comunicación culpable Donald Trump poca mención de récord de resultados económicos o de récords internacionales de Donald Trump el vicino se convirtió en la razón del correo no solicitado de las papeletas de los gobernadores demócratas el vicino se utilizó para asustar a los votantes y distraerlo de los logros de Trump el vicino se utilizó como la razón para cerrar la economía en los estados gobernados por los demócratas veamos hoy en día qué pasa con el vicino ahora que los demócratas y los medios de comunicación ya no lo necesitan entonces esos estados en pugna dirigidos por demócratas utilizaron la recolección de votos o cualquier tipo de fraude electoral ¿cómo cambiaron tan drásticamente los recuentos de votos después de que esos gobernantes demócratas hicieron una pausa en sus recuentos electorales en plena noche o en plena madrugada en los cinco estados en pugna controlados por los demócratas si los medios los demócratas y el estado profundo pudieron estar en tal colusión contra el presidente Trump durante cuatro años entonces qué tan difícil es cuestionar una colusión en el recuento de votos anoche o esa noche de esos gobernadores demócratas qué se pierde con una elección de Biden para los estadistas cualquier investigación de Biden con Burisma y China las investigaciones de Barr las investigaciones de Durman las investigaciones de actores estatales profundos y la integridad de la constitución con D.C. como estado y con la corte suprema llena los demócratas tenían mucho de juego por lo que planificaron y practicaron el fin justifica los medios tal como instruyó Walensky ellos hicieron trampa y los medios lo están ayudando ¿Quién ganó las elecciones? los estadounidenses trabajadores promedio perdieron se perdió la integridad electoral no importa quién ganó en estos momentos Estados Unidos se ha vuelto menos grandioso esas son las palabras de este especialista déjeme sumarle el hecho de que hay videos que registran momentos en que personas pasan y agarran un montón de papeletas y las llenan y las introducen en el buzón eso aparece en Instagram eso ustedes lo pueden comprobar allí ¿ah? aparece una cantidad de papeletas aparece gente votando por Biden desde el año 1900 en los votos por correo gente que falleció en 1970 1973 aparecen votando ahorita por Biden lo resucitaron pero por ahí hay otra sorpresa se está informando de unas huellas que tenían las papeletas originales que van a ser sometidas a escrutinio por especialistas porque las papeletas gracias a que Donald Trump es inteligente iba un paso más allá había preparado que las boletas originales de los votos por correo iban a emitir una especie de 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 marca de agua pero con una tinta que es difícil muy muy difícil de duplicar y una característica y entonces todo esto cuando ahorita empieza a someterse al al conteo y al reconteo va a dar el resultado que todos sabemos que realmente ocurrió y es el triunfo de Donald Trump así que mi gente no se preocupen no se preocupen la corte suprema todavía está segura la corte suprema es inviolable en estos momentos está blindada que van a hacer pues alargar esto porque el presidente de los Estados Unidos hoy más que nunca sigue siendo Donald Trump esa es la buena noticia Donald Trump presidente de los Estados Unidos gústele a quien le guste y qué tristeza por CNN por Fox por NBC ABC y CBX que se han prestado para esta marramusia de verdad da pena ajena pena ajena entonces entonces hasta aquí les dejo la información quiero decirte lo siguiente todos somos viajeros en este mundo y lo mejor que podemos encontrar de verdad en esta vida es encontrar un amigo honesto y sincero si trata de ganar esas amistades amistades honestas y sinceras una amistad honesta es aquella que es capaz de señalarte que tienes el pantalón abierto la bragueta del pantalón abierto el cierre del pantalón abierto una amistad honesta y sincera te hace señas para decirte que tienes un objeto extraño en tu nariz algo se te escapó una persona honesta y sincera es capaz de decirte amigo o amiga tomate un caramelito de menta porque la comida te cayó mal tiene un mal aliento en estos momentos que te puede hacer quedar mal sabes no hay gente muchas veces nos rodeamos de personas no tan honestas y no tan sinceras y a veces cuando encontramos gente muy sincera la rechazamos porque a veces su sinceridad nos molesta y nos ofende si de verdad quieres algo valioso esos son tus amigos amigo es aquel que es capaz de evitar que pase una vergüenza aunque no te gusta lo que te dice amigo muchas veces te va a decir ten cuidado con esa persona con la que te piensas unir o te piensas casar porque te está montando los cachos porque esa persona juega doble vida aunque tu instinto y tu corazón y tus mariposas te digan lo contrario a veces es bueno escuchar a esos amigos honestos y sinceros así que aprovecha en esta vida de rodearte de esa gente aunque a veces te caigan pesados porque de verdad son tan honestos y tan sinceros que en algunos momentos de esta vida te van a incomodar pero sabes vale la pena vale la pena contar con esa amistad así que mi querido hermano y amigo mi querida amiga valora esas amistades un abrazo rompecostillas para ti un beso rompecachetes se te quiere mucho mil bendiciones y y y y y y y y